Y llegó la hora de mover el cucu, Yadira. Qué lindo es tu cucu, sabroso es tu cucu, redondito y suavecito. Qué lindo es tu cucu, bienvenidos a Cuculandia. Oh, Morena, cómo está tu cucu, estamos en Cuculandia. Qué lindo es tu cucu, tan bello tu cucu, redondito y suavecito. Qué lindo es tu cucu, cuando te pones pantalón, y te tocas por detrás, se me suelta el corazón. Y te quiero más y más, 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 más. No me canso de mirar, pero quisiera tocar. Ándate, no seas malita, yo quiero una tocaíta, ahí, ahí, ahí. Qué lindo es tu cucu, bonito cucu, redondito y suavecito. Responsable está tu cucu, cucu, yeah. No te metas con mi cucu, porque te doy una cachetada. Oh, cachete se me pone colorada. Colorada. No te metas con mi cucu, no te metas con mi cucu. Yo sé que tienes tu mujer, así que deja mi cucu. Si me pongo pantalones, y me golpeo detrás, nunca faltan los mirones, como tú y los demás. Si quieres puedes mirar, lo que a ti te dé la gana. Pero si intentas tocar, te haré una cachetada. No te metas con mi cucu, no te metas con mi cucu. Yo sé que tienes tu mujer, así que deja mi cucu. No te metas con mi cucu, no te metas con mi cucu. En segundo grado, estaba, no sé, era un pedadito. Movías durísimo el cucu. Me acuerdo que nos hacían ponernos una almohada en la parte de atrás y teníamos que bailar y éramos todos los niños en segundo grado bailando. Recuerdo, Dios mío. Traer esta canción es hablar de mucho tiempo atrás. Qué bonito. ¿Cómo la sintieron? Bien, linda, linda. Me encantó, me divertí. Y eso creo que es lo principal, ¿no? Y hacer que la gente se divierta en casa, por supuesto, para que las votaciones también lleguen a tener la puntuación que necesitamos hoy para que el caso todavía se mantenga a flote y no llegar a una zona de peligro que es incómoda. Así que vamos a escuchar lo que nos puede decir María Fernanda Ríos en esta primera parte. ¿Cómo la vio mi querida Máfer a la pareja de Christian Maquilón? Hoy bailando con Sasha Baus. ¡Christian Maquilón! Me encantó, Christian. Me encantó. Me encantó que ellos empezaron. Gracias, hija. Gracias, chau.